Fiquel Mapu llega a Santiago Guaría. No te pierdas la programación especial del ciclo Guiñol-Tripantu. Martes 13, muestra de cortometrajes Inutram Camp. Invitades, Mónica Huentén y Seba Calfuqueo. Mediador, Ángel Cayumán. Martes 20, proyección del largometraje Inuit. Invitades al Inutram, Enrique Antileo y Verónica Figueroa Huencho. Mediadora, Janet Paillat. ¡Peguaín! ¡Nos vemos!